¡Gracias! 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 pueden tener la capacidad para hacer una herramienta para desarrollar para desarrollar maneras físico que nos vamos a tener un prevision esta la situación es desde que nos vamos a aprender si nosotros le dices porque realmente nos vamos a aprender si nos vamos a aprender Eseo no es verdad si nosotros le dices entonces se puede ser un informado y Adiós. 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 y que's bien a la Ship closes entonces en cuanto a este el fondo deskylar en cuanto a la la población una hobbies y es muy peligroso y muy buen y muy bien con ellos porque eso es la rueda y la rueda, la rueda que se convirtió en el momento. Porque en el momento en el momento, la rueda es la rueda. Entonces, para la rueda, deben tomar una plataforma de política. Eso es lo que nos llamamos. Porque la rueda es la rueda es la rueda de política. Es la rueda de política. Lamentablemente, como api, como bien yain. Pero ya la rueda. Es la rueda de política. Esa que la rueda es la rueda de política. Que la rueda es la rueda es la rueda más de alta política. y que nos amamos a la parte de la política Pero aunque nosotros tenemos una parte de la política Eso no significa que nos amamos a la parte de la aspecada con la dakwah y también la terbiada Por eso es que en el campo, nos amamos entre la libertad y la dakwah y la terbiada Serentos de la tierra Entonces, hay tres principios que nos amamos de la gente Y es que nos amamos a la derecha Con su mengejar la guía, la guía y la guía asia. Eso es eso que entendemos. Cuando la holama' cuida que también describa que, que se trobás, más equitable, y más prácticamente, en la atención, y más fuás. para integrar la propuesta de asistencia el Estado y Alistmiro T explaining algunos que nos dicen básicamente Las dan sea más de ostencia Cada vez que me des alíja Creo que teníamos dos lejos Di expertos estar movidiendo y que debemos de olvidarse pero no hay que hablar si no hay que hacer si nos interesa cuando nos interesa cuando nos interesa nos interesa muchas personas que no podamos y esto nos interesa porque no hay que hablar por eso porque nos interesa le mandó al respecto a el águacra los señores al invierno se le ofrece la ob corona porque entonces el Islam estaba en el águacra el movimiento de los señores del águacra el turtle que el sensitive, aquí está en el águacra el águacra de las águacras La nájashin es el nájashin que se llamaba negras Y negras es el nájashin que se llamaba el Khabashan O sea de Etiopía, como nosotros somos los padres Entonces, en el Khabashan se llamaba la nájashin a la Nájashin Si en Roma se llama Tresar, o Cesar. Si en Parsi se llama Tostros, o Cisro. Esa es esa es la vida. Esa es la vida de los padres 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 de los padres. Entonces, en Havasya, Najasyi le dieron la autoridad y la autoridad de 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 la autoridad. Para que el Señor se volviera, no se volviera a la Habascia. El Señor se volviera a la Madinah, en el marco. La Habascia nació en la que se volviera a la Habascia. Si el Señor se volviera a la Habascia, no se volviera a la Habascia. Porque el poder político del poderlín al ayahuasca. Cuando se encuentra en el Espíritu, se encuentre con el Jesucristo y se encuentre con el Jesucristo. Más que el Espíritu tiene una esposa, una esposa, una esposa que se pusiera con la política. El Espíritu es el Jesucristo. Jesucristo es como el Espíritu. No tiene una esposa política, que se designa. y el ál de al-Yahuasca En el caso de acuerdo con esto, no hay un centro de liderazgo, no hay un centro de liderazgo, no hay un centro de liderazgo. que se llamaba Piagal Madinah o Suhaifah Madinah que se llamaba a la Nabi con alguien en Madinah y que se llamaba Yahudi Entonces, por eso, le dieron la fuerza de la política para el Rasulullah Cuando le damos a la Suhaifah Madinah se llamaba ¿Qué es lo que se llamaba en la zona de Madinah en la zona de Madinah se llamaba a Muhammad y que se llamaba a Muhammad y que se llamaba a Muhammad y que se llamaba a Muhammad Entonces, la fuerza de la política fue díaz a nuestra los que no tienen los que no tienen todos ellos Rasulullah Madinah de la política se llamaba a la constitución primera de la constitución de la primera de la humanidad en la zona de Madinah con profesor de la humanidad profesor Ambilullah se ha hecho es lo que me da cuenta con la palabra que se llama en el mundo se significa que se avance y si la política de la isla es la isla de la isla y entonces eso lo que es importante y la clara que se habita la política de la isla y la clara que se llama la que se llama que se llama una que se llama que se va a ver y se va a ver de la plataforma de la isla de la clara Ahora nos vamos a hacer la apunta de la política. En la política. Ahora a todos, nos vamos a dar la paz. Porque es un proceso político. Es un proceso político. Y nos vamos a dar la paz. Nos vamos a dar la paz. Y nos vamos a dar la paz. Ahora, nos vamos a dar la paz. Con la paz. A la paz. No, 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 no. Así que eso, es lo que quiero decir, no como haya habido loin de mi casa, un息o, porque es lo que no puede poner en foto. Ah di decir que es muy grande, pero incluso estoy hablando de mamá. Entonces la cosa que tiene que entender es, ¿por qué es lo que está pasando en el lugar del estado en el día? Y de las otras necesidades y también las preguntas, los que vienen a la hora de la lugar, y a los que nos ven. en el año 2004, en el año 2001, en el año 2001, en el año 2001, en el año 2001. Luego, cuando nos vamos a seguir, aunque nos vamos a poner la política como una plataforma en la campaña, pero no nos vamos a tener aspectos de la vida y de la vida. La palabra es que es la que se genera en la edición de los que se genera en la edición de todos los que se genera. Como le dijo, Y por último, nos explicamos, En la vida de la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. lo que habrá en el jardín en el ayuntamiento. Entonces, eso es decir que es la díaz. Díaz en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, en el ayuntamiento, dice, ... ... ... ... ... En el ayuntamiento, ... Es decir, en el ayam de 100 cuánd Asian como usted nos dice un a cada uno de los dos y si se nos dice entonces ahí había 3 paris cuando hay varios paris que nos dice que nos dice en nuestraapa y de nuestra que nos dice como un hombre que nos dice en la web y que nos dice en la web y de la universidad oarea a través de las ayahuasca de las Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que nos apoyó? Cuando nos apoyó al frente a la Isla, se nos apoyó a Dios por nosotros por nosotros, si nos apoyó, nosotros, 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 entonces, la vida de nuestro alrededor de nosotros, con el impulsor que nos apoyó, con la leyenda que nos apoyó. Nosotros podemos asegurarnos que nos apoyó a la vida. Nosotros no apoyó a la vida. Nosotros no apoyó a la vida para nosotros. se intenta y díazчик y nos vamos a un mal, si nos vamos a comprar, si nos vamos a usar nos vamos a ayudarme de hacer un mal, si nos vamos a buscar un mal, lo vamos a dar 1, lo vamos a saber, ¿algo que es de baig qué es? si no en usar, nos vamos a preguntar ¿a quién ella, qué padre, el hombre no me dijo, soy yo, yo no me look a Entonces, ¿sabes? no Si nos traje a la palabra es la palabra de la iglesia, No es lo que se no le ayudan a la doctrina, no le ayudan a la organización, pero si nos traje a la pereza esto. No me gustó el amor. No me gustó el plan No me gustó el piqueza. Entonces claro que thấy el resultado que funcionó el piqueza. Si me gustó el piqueza. Seguiría de humillaje de humillaje. Lo esperamos hasta que quede. Lo que recibimos estaba. He quitado hasta que quede del interés. Entonces, esto es muy importante para nosotros. 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 Entonces, esto es muy importante. Entonces, esto es muy importante. Entonces, esto es muy importante. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Esto es muy importante. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Entonces, esto es muy importante para nosotros. 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 Entonces, esto es muy importante para nosotros. Esto es muy importante para nosotros. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.